Cierta vez un lobo, después de capturar a un carnero en un rebaño, lo arrastraba a su guarida. Pero un león que lo observaba, salió a su paso y se lo arrebató. Molesto el lobo, y guardando prudente distancia le reclamó. Injustamente me arrebatas lo que es mío. El león, riéndose, le dijo. Ajá, me vas a decir seguro, que a ti te lo regaló un amigo.